Entre el 28 y 31 de octubre se realizará de manera virtual y presencial la edición 32 del Festival Pedazo de Acordeón, para lo cual las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 23 de octubre con el fin de recibir la mayor cantidad posible de participantes en las categorías disponibles. Así lo informó Adalberto Veleño Esquivel, presidente de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón, quien agregó que este año el evento cultural se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad y en homenaje a la Alcaldía de El Paso y Drummond Limitada. Por otra parte, explicó los motivos del aplazamiento de la reciente fecha donde se estimaba realizar el certamen cultural, entendiendo que la vida y la salud del ser humano están primero y debido al rebrote de la pandemia COVID-19 en la cabecera municipal del Paso Cesar, donde hay una preocupante afectación encabezada por el alcalde municipal Andri Aragón Villalobos, parte de su equipo de gobierno. Además de dos miembros de la junta directiva del festival, siendo la alcaldía nuestro principal socio económico y estratégico, solicitamos el pasado 10 de octubre al Programa Nacional de Concertación Cultural una prórroga de 10 días que nos permitiera salir de la cuarentena y realizar el festival 2020 en la nueva fecha, precisó Veleño Esquivel. Harán parte de esta nueva edición los concursos de acordeonero completo, acordeonero aficionado, piqueria y canciones inéditas. La fase eliminatoria de los concursos será de manera virtual, mientras que la semifinal y la gran final serán presenciales, recordando que las inscripciones solo se pueden realizar a través de los siguientes números telefónicos 319-221-2455 y 321-827-2928.